No, nena, le dije, dime gasto, ay, dime gasto Tienes un diente chocó Se llama diantín, a mis amigos le dicen diantín, no se por qué Ah, yo tengo nueve diantines Me pruebo todos mis amigos, me pusieron nombre a mi diente, están re locos Bueno, no lo sé Están como todo el tiempo Están diciendo cosas, al pino Hacemos un trato Pero antes de decir que no, rotundamente lo pensás Me respondes en un rato Si querés hasta me podés responder de lejos No me tengo que escuchar ¿Lo vas a pensar? Me voy al baño Me ha feito todo Y después en algún momento que no haya nadie me tenés que dar un buen beso No, un beso de mierda Si un beso de mierda, directamente ni juego A cero, todo a cero, track Pensalo ¿Para qué? Porque me gusta Porque va a ser, porque para ver el cosmos, boluda A ver qué siento No Analizalo ¿Qué te gusta? No me preguntes más Analizalo que te pregunte No, no entiendo No entiendo a dónde quiero llegar A dónde quiero llegar Bueno, primero a eso Después vemos, qué sé yo Aunque me queda como el orto, así, marro La concha de la lora No, no puedo Sí, marro De cara de ocho años parece que tengo Y mejor, boludo No, a mí me gusta parecer hombre No, nene Encima esto de acá es feo Muy feo No, pero no Me puedo sacar esto y dejar esto, boluda No, no Sacarte todo Todo, todo No, boludo, todo Todo me sacó No, no ¿Cómo me saca esto y dejar esto en un camionero? Cero barba Lo único que tenés que tener en la cara son cejas, nada más No, boluda Cero barba Se rehusa, boluda Odio la barba Odio Todas las minas de Reis La verdad es que le usan los tipos con barba Pero todas las minas son iguales La mayoría Porque No me någonting La verdad nada Dime Ese La verdad Mi Mi Mi